En un esfuerzo por fortalecer la paz y la seguridad en México, la presidenta Claudia Seinbaum ha destacado el compromiso de las Fuerzas Armadas de actuar dentro del marco de la ley y con respeto a los derechos humanos. Durante una reciente conferencia, Seinbaum reafirmó su confianza en el Ejército y la Guardia Nacional, quienes, según ella, han demostrado su capacidad para manejar situaciones complejas con profesionalismo y responsabilidad. En un contexto de desafíos significativos, como la reciente operación en Sinaloa que resultó en la detención de un importante líder delictivo, Seinbaum ha subrayado la importancia de una respuesta adecuada y legal por parte de las Fuerzas de Seguridad. Este operativo, aunque desafiante, es un testimonio del compromiso del gobierno con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. La presidenta enfatizó que las acciones de las Fuerzas Armadas son siempre en defensa propia y dentro de un marco legal, asegurando que su objetivo principal es proteger a la población. Seinbaum también ha expresado su satisfacción con la decisión del Consejo de la Judicatura Federal de reanudar las labores de los jueces, lo cual es un paso positivo hacia el fortalecimiento del sistema judicial del país. Este movimiento es visto como una oportunidad para avanzar en la impartición de justicia y garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados. En cuanto a la violencia en Sinaloa, Seinbaum ha reiterado que su administración está comprometida con encontrar soluciones pacíficas y sostenibles. La presidenta ha dejado claro que no se regresará a estrategias agresivas del pasado, sino que se buscarán alternativas que prioricen la paz y el diálogo. Este enfoque es un reflejo de su visión de un México más seguro y justo para todos. A pesar de las dificultades, las recientes acciones del gobierno muestran un camino hacia un futuro más brillante. Con un liderazgo decidido y un enfoque centrado en los derechos humanos, México está en camino de superar los desafíos actuales. Las Fuerzas Armadas, bajo la dirección de Seinbaum, continúan trabajando arduamente para mantener la paz y proteger a la ciudadanía, demostrando que es posible avanzar hacia un país más seguro y próspero. La presidenta Seinbaum está comprometida con un enfoque de seguridad que respete los derechos humanos y promueva la paz. Este compromiso es un paso importante hacia la construcción de un México donde todos puedan vivir con tranquilidad y confianza en sus instituciones. Con un liderazgo fuerte y una visión clara, el futuro de México se vislumbra lleno de esperanza y posibilidades.